Maestro Plomero, ¿te imaginas comprar un tubo de desagüe de 4 pulgadas a precio mayorista? En Maestro Constructor, compramos en grandes cantidades para darte un precio mayorista. El tubo de desagüe de 4 pulgadas en el mercado lo encuentras en 50 bolivianos a partir de 10 unidades. Nosotros lo tenemos en 48 bolivianos a partir de una unidad. Y lo más importante, con factura. Compra fácil, rápido y grandes cantidades de forma inmediata. En Maestro Constructor, haz tu pedido por WhatsApp al 6776000, 6776000. Maestro Constructor, el mayorista de la construcción.